hola chicos cómo están el día de hoy aquí en checkenline vamos a finalizar un nuevo episodio de assassin creed ruger chicos así que nada sin nada más que decirles vamos a entrar directamente al juego vamos a saltarnos esto estamos de vuelta chicos en en esta misión en este episodio vamos a filmar una nueva misión cita veremos que llegue rápido la verdad pero es para ir lo más rápido posible la verdad por lo menos yo si quieres rápido aprovechar lo más tiempo posible este de este episodio ya vamos 21% del juego y la verdad es muy entretenido y eso que ni siquiera me he ido por misiones secundarias o sea me impresiona un poquito el tema he dejado la misión en secundarias para otro momento no quiero que sean demasiado importantes en este momento yo no sé si tenga problemas con el sonido pero no creo la verdad estoy está configurando lo bastante después de un dos capítulos que no se firmaron bien no sé que deberíamos de estar súper bien ok ok entonces ahí sí se nos bajaron un poquito las cositas no corra no corro estoy acá entonces esto me va a hacer perder unos cuantos minutos de gameplay ok y hablando una cosa nada que ver pero me parece que este juego tiene mal configurados los ports la verdad es mi humilde opinión personal tiene mal hecho los portos no sé me parece que a veces aunque tengas me tengo una tarjeta muy buena y a pesar de eso los ports bajan o sea los fps no entonces eso eso no me interesa tanto eso entonces ya subí a nivel 5 que es importante y he estado dándole casi lo mismo a mis personajes pero en este caso no no este no este usa un como un arma así que entonces eso va a ser el elegido la verdad ok entonces esto me va a dar bastante plata y bastante experiencia así que lo vamos a tomar ok 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 descargarán el tren y tengo 4 puntos más para dar esto de acá es o sea esto vale 4 puntos pero eso reduce mucho el daño puede ser que el tren ya haya salido reúne un equipo en charing cross os haré llegar los motores a mmm no entendí que pasó se lo juro que no entendí que pasó el niño gritaba que alguien ayude por favor y no sé o sea no vi por lo menos nada impactante o nada que esté sucediendo por ahí por lo menos si que vamos a entrar a este lugar reach the vagonet point ok tengo que entrar por acá nunca la había visto la verdad ah damas y caballeros disculpen el retraso llegaremos a la estación central muy pronto donde está ese maldito horario la estación central está cerrada orden de Attaway mmm esta la tipa has visto los planos verdad sabías que existía esa brecha sabías que existía esa brecha no es más sin detalles señor el vagón final está fortificado entonces asesine 8 peorles at the way support the area identificate oportunidades strain conducción 0 oportunidades y hay que tengo que matar a esta tipa y mmm están provocando problemas en la estación obviamente si se dan cuenta ehh y esto va a ser entretenido chicos esto va a ser entretenido entonces el otro lado es un área restringida y no me van a dejar hacer nada no sé si tengo dardos bueno fuera no tengo dardos entonces voy a entonces voy a mmm y tengo solamente una bala chicos wow bueno me pegó un balazo así que voy a tener que bajar no no es algo que quiera pero hijo hijo de su mamá a lo mejor debería controlar al rebaño no ese tipo pega fuerte bueno y estos son guardias profesionales supuestamente son guardias profesionales entonces me voy a arrancar porque es un área restringida y está la señorita Ataway en en ese vagón la verdad mmm entonces estoy entrando en un área restringida eso ya lo eso ya lo lo sabemos pero yo no creo que ese vagón se pueda entrar la verdad se los digo sinceramente al revés creo que no se va a poder entrar no tengo balas no tengo absolutamente nada lo único que tengo son estas bombas entonces a lo mejor si me muevo desde allá mmm si yo creo que si me muevo desde allá podría entrar te necesito que no me vean no no me tienen que ver entonces la voy a matar no que lástima siempre es difícil encontrar buenos aliados nuestra esta acabada así son los negocios señor fray siempre se intenta salir airoso a crufort no le sentará bien mi muerte puede llegar a ser desagradable cuando está enfadado mmm he sacrificado tanto me niego a perder mis ómnibus o sea a pesar de que tenía tanta seguridad y todo el tema igual murió lo que tengo que hacer es arrancar ahora porque claro comprenderán de que todos estos tipos me van a querer atacar entonces tengo que salir de acá bueno el chico de los rugs está aquí me tengo que arrancar sí o sí wow 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 no es que no voy a perder la estufa para mi se pone tonto a veces este personaje o yo lo manejo mal no sé cómo pasa eso entonces tenemos que escapar chicos antes de que nos lleguen a atacar hay que escapar de acá me voy a salir por acá hola estás bien, estás bien, yo me voy, me voy, no quiero hacer nada, yo soy inocente ok escape with the train chicos wow, lo acabo de dar cuenta, eso significa que escapa con el tren me dice que tonteras y la única entrada es esa necesito correr lo más rápido posible y escaparme con el tren vámonos vámonos, vámonos vámonos lo he logrado así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben suscríbanse a mi canal aquí arriba, déjenme like si es el vídeo, comenten bajo él y saben que bajo mi banner hay un link que dice Únete al equipo lo pueden hacer clic, los vaya al TGN directamente y desde ahí le mandan un correo a ellos esperan su respuesta, si fuera positiva le dan el contrato, no se olviden de eso y asegúrense de que realmente es lo que ustedes creen así que nada chicos, eso los veo en un próximo episodio no, no completé ninguna misión secundaria pero no me importa sinceramente ya no es como antes que perdía sincronización con el Nexus ahora ya no este es el men Canta como el oído Tiene el mismo color que ella, morado En ese momento debo pedir que te acuerdes de mi Que te acuerdes de mi Ese salvaje dejó su esplendor con sus propias manos Debemos castigarlo Perl no exigiría justicia, Perl le exigiría venganza Aprecio tu pasión, Lucy Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad Si lo hacemos, el enemigo ganará Ocurrirá en las sombras Ahorcarán a la señorita Fray en el patíbulo Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate Supongo que es necesario No te arriesgues Aumenta la presencia templaria en Londres Debemos proteger el esplendor de esta ciudad Si, Crawford Luego Entraremos en la cripta Y juntos ahuyentaremos a las sombras Interesante, interesante Así que nada chicos Ya Estamos más del tiempo que siempre llevábamos Así que lo voy a dejar hasta acá Voy a esperar que termine de cargar esto último Y solamente nos faltan tres personajes Por matar Y Dos principales por decirlo de alguna forma Ah, ya Ok, y ya puedo partir a matar a este ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos aquí? Boiler Como Dredge siga entrometiéndose Nos traerá la muerte Estaba deambulando por la bolsa hoy Y haciendo más preguntas de la cuenta sobre el banco Si llega a descubrir mi plan Perder el trabajo será el menor de sus problemas Firmado Plutus El tal Plutus es el banquero de Starrick ¿Eh? Seguro que Dredge me lleva hasta él Mientras estás por ahí Intenta no destruir la medicina moderna Ni la red de transportes de Londres No me hagas reír Wow Vidas inocentes en juego Dependen de esta ciudad No fui yo quien dejó que Lucy Thorne escapara Un error que pienso subsanar de inmediato Bueno, entonces estamos en eso chicos City London Entonces tenemos tres misiones nuevas Y eso chicos Los veo en un próximo episodio Cuídense